Gracias a todo el equipo de la Cámara y gracias a todos los participantes. Le damos inicio a nuestra última presentación de ExpoTech 2020. Le damos la bienvenida a Orlando Reyes Jiménez, que es cofundador y Chief Commercial Officer de YC Inc. Sin duda es una empresa que estuvo en las noticias muchísimo en la mitad de este año, ya que su cofundadora Ming Chen fue galardonada como la empresaria de la Aña por APD. Es una empresa que ha recibido muchísimos premios internacionales y ha dejado el nombre Panamá en alto. Orlando tiene 20 años de experiencia gerencial, es cofundador y Chief Commercial Officer en YC, la primera startup panameña en levantar 2 millones de dólares como inversión ángel con operación en Silicon Valley, Panamá, y una de las 30 promesas de negocio para el 2009, según la revista Forbes. Tiene una maestría en Marketing, Finanzas e International Management en Panamá y España. Lideró el lanzamiento del programa de legaltad Punto de Oro de Grupo Rey, el más grande del país. Llevó la innovación a miles de hogares panameños como gerente comercial en Cableonda, liderando el desarrollo de la telefonía fija digital. Orlando nos va a hablar, el título de su presentación es Falta de productos en la estantería. El problema del trillón de dólares que YC resuelve con inteligencia artificial. Noten que no es billón de dólares, sino trillón de dólares, para que tengamos la envergadura de lo que estamos hablando. Orlando, bienvenido. La sala es tuya. Con esto le damos concluida la sala de presentaciones y cerramos con broche de oro con YC. Orlando, bienvenido. Muchísimas gracias, Emanuel, y muchísimas gracias a todos los participantes por acompañarnos esta tarde. Nunca es fácil cerrar un evento, y hoy nos ha tocado esta hermosa oportunidad de cerrar un día de innovación y de tecnología. Yo sí quisiera antes de empezar, pues invitarlos a todos, porque si estuviéramos en la cámara ahorita mismo, de forma presencial, probablemente estaríamos con una cervecita, con un vinito, estaríamos degustando algunas boquitas. Yo me tomé la libertad de adelantarme y me traje una cerveza, pues quiero que en este momento compartamos de forma amena, a pesar de la distancia, esta última conferencia, y pues los que tienen ya rato de estar sentados, pues que se paren, busquen una soda, un refresco, lo que quieran, pero que podamos realmente disfrutar de este momento, porque el problema del faltante de productos en la estantería es un problema enorme, es un problema, como dijo Emanuel, es un problema de un trillón de dólares, y a veces son cifras tan grandes que nos cuesta calcularlas. Yo nada más quiero decirles, por ejemplo, que la valorización de mercado de Apple, hoy en día, es de dos trillones de dólares, o sea que este es un problema de la mitad de la valorización de Apple en el mundo. En la crisis del 2008, el problema de la crisis inmobiliaria, trajo en Estados Unidos una pérdida de cinco trillones de dólares, o sea que esto sería un 20% de lo que perdió la economía estadounidense durante la crisis económica del 2008. Entonces, imaginémonos que este problema de un trillón de dólares está ocurriendo todos los años en la industria de productos de consumo masivo, y muchas empresas no saben cuánto es lo que están perdiendo con su producto por falta de visibilidad en la estantería. Y ese es el problema que hoy en día YC viene a resolver. Nosotros somos una empresa de Silicon Valley, nacida en Ciudad del Saber, en Panamá, donde tenemos nuestro headquarter para Latinoamérica, y somos cuatro fundadores, Min Chen, Ricardo Chen, Elia Gómez y mi persona. Respaldados no solamente por grandes instituciones financieras, grandes instituciones, fundaciones, universidades, que han confiado en nosotros y han invertido, como mencionó Emanuel, nosotros hemos levantado ya cerca de dos millones de dólares en Inversión Ángel, y tenemos el respaldo de muchas de estas instituciones y empresas, inversionistas ángeles, que están dispuestos a resolver este problema finalmente, en conjunto con nosotros. De YC, comentarles brevemente antes de iniciar, que no solamente hemos recibido esta inversión, sino también hemos recibido una serie de premios y reconocimientos. De hecho, actualmente estamos en Google for Startups. Somos la primera empresa en Panamá y probablemente de muchos países de nuestra región, en estar en un programa de aceleración tan importante con Google. Google escogió solamente a 12 empresas en Norteamérica, de las cuales 5 de Canadá y 7 de Estados Unidos, y nosotros somos una de esas 7 de USA por nuestra inteligencia artificial. Así que, no solamente es un reconocimiento y mostrarles que desde Panamá podemos traer esta innovación, sino también a sumar a nuestras empresas a esto. Actualmente, todos sabemos que tenemos unos grandes desafíos comerciales. Este tema de la pandemia y el tema económico que vivimos no es ajeno solamente a Panamá. Las empresas están sufriendo problemas de vender, problemas de flujo de caja, que es al final lo que ayuda a sostener los negocios. Están los consumidores en un cambio constante de sus hábitos de consumo, lo cual hace muy difícil a las empresas poder pronosticar picos y la demanda para poder tener esos productos en la estantería. Hay un temor, obviamente, al contagio. Hasta que no haya una vacuna, pues probablemente muchas personas tengan temor a salir. Y nosotros que hemos recién abierto la economía, hemos visto que hay todavía un poco tráfico a los comercios y, pues obviamente, también hay menos trabajadores y altas rotaciones. En este flujo de caja hay problemas de servicio de bajo contacto, hay cantidad limitada de personas que pueden entrar a una tienda y hay muchas marcas sin canales directos al consumidor, teniendo un gran impacto en la economía. Los consumidores han cambiado sus hábitos y lo vimos durante los primeros días de la pandemia. Se volcaron a productos de primera necesidad, enlatados, alimentos, vitaminas, limpieza y todo esto, creando un gran desabastecimiento. De hecho, para todas esas empresas que están hoy en día acompañándonos y aquellos que tienen amigos en empresas, en estas industrias, hoy en día se está hablando de la próxima ola de rebrote que va a traer más faltantes a la estantería. Y así como en este momento estamos hablando en esta presentación, ya en Estados Unidos se están preparando las grandes cadenas y las grandes empresas de productos de consumo masivo en estoquear sus comercios con más productos para el rebrote que viene. Así que no es de extrañarse que nosotros en Panamá y en Latinoamérica tengamos que empezar a mirar eso también con ojos de oportunidad. ¿Ok? Porque va a venir otro, como decimos, va a venir como otro caos de los consumidores comprando más y más productos, aunado a eso pues a la temporada. La gente está comprando también más ahora que de estos seis meses se dio cuenta de que es más bonito también cocinar en casa. Entonces hay muchas personas que están comprando más alimentos para cocinar en casa y pues obviamente los servicios de bajo contacto. El temor al contagio, las empresas, esto obviamente cumplir con las normas sanitarias, el tema del límite de las personas, mayores costos debido a todos los protocolos de limpieza, es un tema con el que tenemos que navegar todas las empresas y pues menos trabajadores. Muchas de las empresas se ha pedido menos trabajadores, la rotación que tienen y tener más medidas de precaución. Pero el punto que nos lleva hoy, y esto lo queríamos presentar como un preámbulo, es que el tema de la inteligencia artificial es una forma sin precedentes de ayuda a los humanos a tomar mejores decisiones. Es una forma sin precedentes de ayuda a los humanos a ser más competitivos, a poder enfocarnos en cosas que nos agregan más valor y poder descansar en la tecnología en cosas que nos agreguen más valor económico. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, pues para muchas personas todavía es algo como muy difícil de imaginar o incluso de darse cuenta que forma parte de nuestra vida diaria. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo diariamente estamos utilizando la inteligencia artificial que no es más que la capacidad de un programa de computadora o una máquina para pensar y aprender. Y lo usamos todos los días en forma de asistentes virtuales en equipos que tenemos en nuestros hogares o incluso en nuestros celulares. Lo usamos diariamente en algunos tipos de chatbots que están habilitando las empresas para atendernos de forma remota. Incluso las recomendaciones que nos hace YouTube, Netflix, Amazon se basan precisamente en inteligencia artificial para poder hacernos una mejor calidad de vida. Entonces, esto está trayendo en sí una serie de tecnologías como percepción visual, reconocimiento de voz, toma de decisiones, traducción entre idiomas, etc. Ahora bien, imaginémonos que llevemos esa capacidad tecnológica a una industria que tiene más de 100 años de existir y que tecnológicamente ha innovado poco. A mí me tocó, como dijo Emanuel, lanzar el programa de Lealtad.doro hace más de 20 años de la cadena REI, lo cual en su momento fue una gran innovación. Teníamos el primer programa de Lealtad de Panamá, fuimos el segundo o tercer programa de Lealtad en Latinoamérica en supermercados y allá en aquel momento se decidió ser líderes e innovar. Se decidió entrar en el negocio de los datos, se decidió entrar en el negocio de la satisfacción de los clientes y la lealtad, ¿para qué? Para que esos clientes vinieran y compraran más, ¿verdad? Y obviamente, pues, para ser el lugar preferido de la competencia. Pero después de los programas de Lealtad que tienen información tecnológica y le recomiendan a los clientes y le dan puntos y le dan beneficios, poco se ha innovado a nivel del punto de venta, más allá de los productos que todos los días traen los proveedores a los anaqueles con distintos sabores, distintos productos importados, etcétera. Porque la cantidad de productos es enorme. De hecho, en una cadena de supermercados, para que ustedes tengan una idea, existen entre 15 y 30 mil SKUs, lo que le llaman el Stock Keeping Unit o una unidad de producto. Aquí, por ejemplo, este es un SKU, un producto que tiene un código de barra. Entonces, imaginémonos que en un supermercado hay 15 mil a 30 mil de estos productitos, ¿ok? Y de estos productitos, las personas que trabajan en un supermercado tienen varias tareas que hacer. Una de las más importantes es poner el producto en la estantería. Usted llega, compra su producto en la estantería y eso es rellenado todavía por un humano. Y ese humano, por lo general, es el mercaderista. Una labor y una tarea que cuando entendemos bien cómo funciona el negocio, nos damos cuenta del valor que tiene este héroe de poner ese producto en la estantería para que nosotros podamos llevarnos ese producto a la casa. Porque si usted está en un pasillo en un supermercado y a usted le gusta comprar, por ejemplo, este producto de la rana dorada y usted no lo ve en la estantería, probablemente usted ni siquiera se acuerde que el producto existe si no lo está buscando porque no lo ve, no se acuerda. La mayoría de las decisiones de compra se toman en el punto de venta porque usted está viendo visualmente ese producto y usted dice, ah, este me gusta. Pero si yo soy fanático de esta cerveza y no la encuentro en la estantería, yo tengo dos opciones. O compro un producto de la competencia o compro un producto de otro sabor o no compro ese producto y me voy a otro lado o del todo no lo compro. Y ahí donde el cliente toma la decisión de no comprar un producto es que se genera ese trillón de dólares en ventas perdidas. Imagínense ustedes, imagínense ustedes el potencial del uso de la tecnología en buscar una mejora en el reabastecimiento de la estantería para que esos mercaderistas reciban alertas de cuándo esa estantería va a estar vacía porque esa inteligencia artificial fue aprendiendo cada vez que ese mercaderista rellena la estantería, toma una foto, toma una foto, toma una foto y ese movimiento de productos en esa inteligencia artificial va aprendiendo que esos productos se mueven mal los lunes y los miércoles, que si viene un partido de fútbol se mueven mal las cervezas, etc. Que vaya aprendiendo. Pero más allá de aprender, genere alertas. ¿Ok? Genere alertas para que esa persona que tiene que poner productos en estantería o que tiene que hacer auditorías manuales como son las auditorías para cumplimiento de planogramas, lo pueda hacer de una forma más rápida, más eficiente y recibir alertas. Entonces YC te permite incrementar las ventas al reducir estos faltantes de productos y errores humanos en los puntos de venta a través de el software que analiza los productos, el movimiento y automatiza todas estas tareas. Y esto es valiosísimo en un momento en donde la economía no está creciendo, en donde la cantidad de desempleo está afectando a millones de personas, no solo en Panamá, sino en el mundo y los clientes, las empresas porque venden estos productos y que tienen que tener estos productos en la estantería, ¿cómo creces? ¿Cómo creces cuando el mercado no crece? Bueno, nosotros los estamos invitando a utilizar nuestra tecnología para crecer en la mejora operativa de la ejecución del punto de venta porque todos sabemos que en algún momento hemos sufrido como consumidores que nuestro producto favorito no está en la estantería. Y a mí me gustaría que tal vez comentaran por ahí en el chat o lo comentaran en algún lado ahora cuando vengan las preguntas, ¿cuáles son esas marcas y esos productos favoritos de ustedes que frecuentemente cuando van al supermercado no lo encuentran? ¿Ok? Porque así de una vez también vamos a a buscar esas empresas y ofrecerles YC para que resuelvan ese problema y usted pueda tener su producto cuando más lo necesita. Entonces, el uso de la inteligencia artificial en estas tareas de valor agregado y en ayudar también a reducir la exposición de los empleados porque imagínense que un mercaderista ya no tiene que pasar tanto tiempo frente a una estantería. Llega, toma una foto en la inteligencia artificial le va a indicar si faltan productos en la estantería, qué productos faltan y cuáles son los que tiene que colocar y dónde los tiene que colocar. De hecho, tenemos una demostración en nuestros canales de YouTube y los invitamos aquellos que estén en este negocio a contactarnos a nuestros datos que dejaremos al final de la presentación para hacerles una demostración y que vean el poder de esta herramienta en encontrar más dólares de ventas y más negocio para su empresa. Entonces, como tercer beneficio aumenta esa precisión y esa competitividad suya, no solamente por la exactitud en la forma en que nos da esa información y nosotros la podemos accionar, sino también nos da una perspectiva novedosa de datos que tradicionalmente no tenemos porque los distribuidores y los supermercados por lo general tienen información de la rotación del inventario, tienen información de lo que sale por la caja, por el POS, pero esa información de la estantería y en qué momentos de lo que viaja el producto de una bodega a la estantería y sale ese movimiento se pierde de vista, se pierde de vista y es ahí donde nosotros entramos de una forma muy ágil, de una forma muy accesible con una inversión que ustedes les voy a mostrar ahora la inversión que tienen que hacer para buscar descubrir esto que es increíble y muchas empresas que lo están utilizando. Pero antes de llegar a eso hay que construir un modelo, hay que construir el algoritmo y ese algoritmo se basa en el machine learning, en el análisis de predicciones que es, por ejemplo, en este caso esta lata de Coca-Cola entrenarla con muchos datos, con muchos datos, esas fotografías que toman nuestros mercaderistas se empiezan a meter en el algoritmo, en la computadora y tienen que ser taggeados, tienen que ser anotados de forma digital para que la computadora empiece a aprender. aquí incluso para el ojo humano es muy difícil identificar que hay tres tipos de Coca-Cola está la Coca-Cola cero, está la Coca-Cola light y la Coca-Cola regular. Lo único que lo diferencia es un pequeño bordecito en la parte superior. Entonces imaginémonos toda esta información navegando en la nube de forma segura para que las empresas puedan generar su algoritmo. Y esto se los quiero presentar, tal vez el cuadro es un poco grande, pero para que vean el impacto de esas pequeñas acciones que puede lograr nuestra inteligencia artificial. Imaginémonos un producto, no, perdón, imaginémonos 20 productos que logremos rescatar 100 dólares al mes, que logremos rescatar 100 dólares al mes en 20 productos en 50 supermercados. Durante dos meses obtendríamos una ganancia bruta adicional de 200 mil dólares. 100 dólares en venta más al mes en 20 productos. Si un producto de 5 dólares son vender 20 productos más, usted descubre cuando se queda sin productos su estantería, logra recibir alerta a su mercaderista y su equipo de trabajo para que restoquen esa estantería y logra vender 20 productos más al mes en 50 ubicaciones por dos meses su empresa está obteniendo 200 mil dólares adicionales en ganancia bruta. 200 mil dólares que estaban perdidos, estaban botados a la basura, ¿ok? Con una pequeña inversión de centavos, estamos hablando de centavos que se invierten a nivel de fotografía en esos puntos de venta, incluso lo vemos aquí, con una inversión de 150 dólares al mes por punto de venta, una empresa pudiera estar rescatando hasta 2 mil dólares al mes o mucho más de esos productos que faltan en la estantería. Y una empresa nos decía, bueno, ¿y cómo tú me puedes asegurar eso? Bueno, cada negocio es una historia, cada negocio tiene sus mercaderistas y es una labor que no vemos. Entonces, ni siquiera ellos saben en qué momento su producto falta en la estantería. Nosotros le estamos diciendo, es un problema de un trillón de dólares, tú no sabes ni siquiera cuánto tú estás perdiendo porque tu producto no está en la estantería. Nosotros, con una pequeña inversión por punto de venta, te estamos dando esa información para que puedas no solamente vender tu producto, sino satisfacer a tus clientes. Y de hecho, tenemos un piloto con Google para este mes de octubre para esas empresas que estén interesadas en usar la inteligencia artificial y lo hemos puesto de una forma muy sencilla y en este caso este es un piloto que está montado en función de esas 50 tiendas y varía dependiendo de la cantidad de la categoría de empaque, ya sea que sea un empaque cuadrado, un empaque de botella o un empaque de bolsa o incluso mixto, pero con la facilidad de tener es que use ilimitados para una categoría 5.000 fotos analizadas con inteligencia artificial en estos puntos de venta por 60 días, ¿ok? De forma tal de que puedan probar la tecnología, puedan ver dónde está esa venta perdida que tienen y dónde están esos dólares para poder salir adelante en un momento en que todas las empresas estamos buscando cómo encontrar esos dólares. obviamente acá si la empresa necesita más fotografías, si necesita 10.000 fotos, si necesita más, pues obviamente se pagará más, pero se busca que sea muy accesible para que puedan entrar y probar la tecnología y que hagan como empresas que están haciendo en el mundo, que están ahorrando hasta 5 veces el tiempo de la auditoría en los planogramas de 10 minutos a 2 minutos incluso por categoría, que tienen mayor precisión de datos de esa estantería lo que está ocurriendo porque ya no es un humano el que tiene y que está propenso a errores con retorno sobre la inversión arriba del 100% porque ese problema del agrostock todos lo hemos vivido, todos lo hemos vivido y sabemos que es un problema que existe y es un problema constante en todo tipo de productos en los supermercados y pues obviamente con un equipo triple A como YC y con la inteligencia artificial y ahora en alianza con Google como parte de uno de sus startups pues ¿qué más podemos pedirle y poder buscar reactivar la economía usando innovación y siendo innovadores y líderes y no teniendo temor a tomar decisiones que permitan a nuestro negocio crecer? Maximizamos tu ganancia rescatando esta venta perdida por falta de producto en la estantería y por el fiel cumplimiento de los planogramas que para muchas cadenas es fundamental que se cumpla con ese planograma. Aquí pues algunas imágenes de los de los paneles de control a los cuales tendrían acceso nuestros clientes incluso hasta para la supervisión de forma remota esto es esto es genial porque ya no tienes que tener un supervisor dando la vuelta por todos los supermercados sino que esta información que suben los mercaderistas se da en tiempo real y puede estar una persona de forma remota haciendo teletrabajo recibiendo todo este tipo de alertas y accionando a sus mercaderistas accionando a sus compradores a sus vendedores para reabastecer esos puntos de venta teniendo esa visión de los puntos de venta los mercaderistas etcétera y es ahí donde está el poder de los pronósticos el poder de las alertas incluso parte de lo que queremos ver con Google es incorporar alertas adicionales a lo normal del negocio las temporalidades las temporadas bueno ahora viene la temporada de Halloween viene la temporada de fiestas patrias hay picos en ciertos productos pero imaginémonos que hay cosas que no están ahí como por ejemplo una subida de dos grados centígrados viene un veranito y hace mucho calor en Panamá bueno la gente probablemente va a comprar más sodas va a comprar más cervezas y eso haría que nuestro producto quede desabastecido y que la inteligencia artificial pueda predecir eso y enviar alertas es donde queremos llegar que esas alertas de 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 ¿cómo se llama? de clima esas alertas de situaciones políticas por ejemplo en Costa Rica hemos escuchado que el país está cerrado hay un bloqueo hay manifestantes ¿qué está pasando? bueno los ticos es cuando van al Supre están comprando más cosas al comprar más cosas se desabastece más la estantería y hay momentos en que queda desabastecida por una situación geopolítica entonces ese tipo de alertas es la que queremos que alimente el AI para poder predecir más rápido y incorporarlo entonces ya para finalizar y pasar a la sesión de preguntas y respuestas la inteligencia artificial nos hace la vida más fácil no tenemos que tenerle miedo si somos mercaderistas esta es nuestra manera de ayudarnos si somos empresas presidentes ejecutivos de empresas de productos de consumo masivo y es algo nuevo que no conocemos no tengamos miedo a probarlo no tengamos miedo a utilizarlo es accesible y es la manera en que vamos a salir siendo más competitivos y adelante en estos momentos hay plata que no vemos hay plata que no vemos y ahí está un trillón de dólares es un chorro de plata imaginémonos nosotros en nuestra economía si lográramos descubrir esa venta perdida cuánta plata más se generaría en ingresos para las organizaciones en impuestos para la economía es una locura porque esa plata que no se ve se está perdiendo porque el consumidor no la está consumiendo y para nosotros incorporar una organización en YC es rápido es accesible como ustedes nos vieron son centavos por fotos son inversiones por punto de venta mínimas y lo que traen son grandes beneficios y grandes ganancias para las empresas así que solicita tu demo ya en YC.ai y aquí están mis datos también me pueden seguir en mis redes sociales arroba o reyes j1 y aquí está mi número de teléfono también para que coordinemos reuniones o citas para poder echar adelante tu negocio en esta en esta época de post pandemia así que saludos y pasamos a la sección de preguntas y respuestas gracias Orlando excelente y nuevamente facilidades felicidades por todo lo que ha logrado YC sin duda tienen un producto único muy escalable y que aplica a la situación en la que vivimos hoy en día antes de iniciar ya sé en quién voy a pensar cada vez que la persona en el rey me dice cuál es su punto de oro su sigue el punto de oro ¿no? así que ya sabemos ya sabemos quién estuvo detrás de eso Orlando sin duda y el ejemplo que mencionaste con la situación en Costa Rica y los umbrales que se definen en la herramienta ayudan a ser proactivo y no reactivo yo sé que se va a acabar el producto antes de oh se acabó y esa verdaderamente es la pérdida millonaria que tienen las empresas que comercializan productos y tocaste un tema también muy importante en un momento donde hay países con crecimiento negativo que posiblemente hasta en el 2021 vayan a tener un crecimiento económico negativo la única forma de crecer es ser más eficiente usar mejor los recursos el que el dólar te rinda más y no hay duda de que la herramienta de YC está alineada con esto tenemos una pregunta de Leopoldo que fue uno de los expositores de Orión Consultores está está más relacionada con relación de YC con otras empresas por decirlo así si ustedes tienen un modelo comercial para revender su solución o algún tipo de alianza para comercializar el producto en otros países de Latinoamérica Sí muy buena pregunta y gracias por hacerla nosotros precisamente al incorporarnos como como una empresa no solamente que opera en Estados Unidos y en Latinoamérica estamos creciendo alrededor de Sales Partners de 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 partnership de ventas obviamente al nosotros ser un emprendimiento de alta tecnología y de movernos rápido nosotros estamos haciendo estos estas alianzas estratégicas muy basadas en cada negocio ¿no? Si hay una empresa que tiene acceso a este una empresa una marca nos sentamos nos revisamos si no es una empresa con la que ya nosotros estamos hablando vemos realmente la capacidad de de ese de ese partner de de introducirnos en ese negocio y y vamos en conjunto hay muchos hay empresas que están haciendo desde desde empresas de mercaderistas que ofrecen estos servicios de mercaderistas de terceros usando nuestra tecnología hay distribuidores de productos que distribuyen las grandes marcas famosas pues los de Procter & Gamble los Unilever y demás hay marcas famosas que también usan esta tecnología para auditar a estos distribuidores y hay supermercados que también están buscando la forma de descubrir esa venta perdida porque es un problema de todos hay gente que dirá no es el problema del supermercado de hecho hay cadenas de supermercados que dicen no es que aquí el proveedor este no vino a rebastecer la estantería si pero usted está ahí parado en el rey o está en el 99 donde sea y usted dice que bueno pero entonces quien la pone pues si no está alguien no la puso y yo la quiero entonces quien la pone entonces un problema de todos este un problema que lo sufren los clientes y que da una mala experiencia da una mala experiencia en ese en ese momento en que las marcas necesitan mejorar la experiencia de compra de sus clientes así que si estamos dispuestos a conversar y estamos hablando ya tenemos sales partners en Argentina tenemos en en Colombia en Chile en Costa Rica pero no no estamos dando por territorio sino que vamos puntualmente con los negocios y esa es la manera que lo estamos haciendo excelente bueno ya ya saben ya saben WISE está buscando socios de negocios así que bienvenidos todos a contactarlos William pregunta Orlando ¿se puede saber cuáles son las otras aplicaciones que está trabajando WISE con esta tecnología de inteligencia artificial? bueno muy buena pregunta William este gusto saludarte tengo un rato de no verte allá cuando William somos somos de de mucha batalla de la época que le estaba por qué o algo así mira nosotros nos hemos decidido enfocar en esto o sea el problema es tan grande que necesita una solución nosotros decidimos enfocarnos en esto darle la posibilidad a las empresas y a las marcas de encontrar estos dólares perdidos en las estanterías y es ahí donde nos hemos enfocado de hecho por eso es que han surgido estas oportunidades de ser una startup celebrada ahora por Google vamos a tener mentores de altísima calidad vamos a tener de hecho por eso es que presentamos este piloto para que las empresas en Panamá y en Latinoamérica aprovechen esta oportunidad que vamos a estar trabajando de la mano con Google para que pongan sus productos y su ejecución es como que sean transparentes en ponerla porque de esa forma van a ir ayudando no solamente a mejorar el algoritmo sino que ellos mismos también a mejorar su ejecución en el punto de venta y a descubrir esos dólares que hoy en día necesitamos todos o sea como tú dijiste hace un rato Manuel imagínate que si nuestras economías que están con PIB negativo en este periodo siendo innovadores con tecnología podamos descubrir esa venta perdida esa venta perdida le genera más dinero a un supermercado o a un distribuidor ese distribuidor de repente no tiene que despedir tanta gente sino contratar más gente ese dinero se va en impuestos y esos impuestos se van en ese carrito económico y por eso es que en este momento es tan importante que nos apalanquemos en la tecnología o sea no podemos dejar pasar esta oportunidad que nos ha traído la pandemia y yo me asusto yo me asusto porque también soy director de APD cuando escucho que a veces hasta instituciones del estado dicen que van a volver a los trámites en físico o sea es como si no hubiéramos aprendido nada es como que no o sea porque no damos ese salto cuántico y bueno nosotros como empresarios como ejecutivos de empresa lo que nos toca es llevar esto a lo interno de la organización y nos toca llevarlo y yo sé que muchas veces la gente tiene miedo de llevar proyectos y fracasar porque tienen miedo que la desplidan tienen miedo de equivocarse pero es un momento donde todas las organizaciones están dispuestas a tomar este tipo de riesgos y de innovaciones porque no hay otra salida no hay otra salida o sea ante una disminución de la economía 20% de desempleo que se estima para fin de año ¿dónde van a recuperar esa venta? bueno eficiencia operativa costos hundidos venta perdida innovación es ahí donde tenemos que mover a nuestros ejecutivos nuestros empresarios a salir de esa zona de confort que ya de por sí la pandemia nos sacó de la zona de confort pero ahora a llevarlo al interno de la organización y apostar en grande apostar en grande y qué más que apostar en grande que metiendo inteligencia artificial en tu negocio o sea tecnología de punta tecnología que hasta Google está viendo esto con nosotros o sea no puede ser que nuestro país se quede atrás por falta de visión por miedo o porque bueno voy a esperar a que otros lo hagan y mientras tanto yo no lo hago entonces ahí es donde hacemos esa invitación si totalmente de acuerdo contigo Orlando no podemos tener miedo a hacer esos cambios y si hay si hay una lección general del COVID es que aceleró una serie de procesos que igual iban a pasar y tenemos que aprender tenemos que aprender de que los trámites se pueden hacer de manera digital los pagos se pueden cobrar de manera digital olvidarnos del papelito de la factura y sin duda una herramienta como YC va muy de la mano con estas iniciativas ya entrando un poco más y tengo dos preguntas yo personales del producto han proliferado los temas de las cocinas fantasmas que son estas cocinas que no son un restaurante sino un lugar donde se prepara comida pero están en todas estas plataformas de venta de comida en línea no tengo duda que los supermercados irán en esa misma dirección el costo por metro cuadrado es más barato pueden estar en lugares no necesariamente tan caros comercialmente y pueden despachar desde un centro de acopio las herramientas de YC también están destinadas para estas infraestructuras o están más enfocadas a supermercados tradicionales donde hay personas físicamente caminando en los casillos si si nos hemos enfocado en supermercados en productos de consumo masivo en lo que le llaman el CPG el Consumer Product Goods nos hemos enfocado en eso sabemos que los Dark Kitchens y las y las tiendas oscuras son una realidad y de hecho en el caso de un por ejemplo un Dark Store una tienda oscura estamos viendo la utilización de YC en la parte de atrás de la bodega ¿verdad? muchas veces estas grandes cadenas reciben productos todos los días de cientos de miles de proveedores y todos esos productos tienen lotes tienen fechas de vencimiento y el tema de rotar los productos es algo clave no solamente que obviamente pues que no te encuentres un producto vencido en la estantería que digamos ahí si te multaría la la codeco ¿verdad? pero que puedas rotar de una forma eficiente tu producto y hemos descubierto también esa posibilidad de apoyar en la parte de atrás en la bodega agilizar los procesos de toma de lotes y de fechas de vencimiento para que esas tiendas puedan rotar mejor su producto y a la vez evitar bueno que tengan pérdidas económicas porque el producto se mermó o porque de repente te mandaron a sacar un lote y tú ni siquiera sabes que ese lote donde está ubicado o si lo recibiste o no entonces estamos ayudando a las empresas en esa parte sí y Panamá es un caso bien particular y esto es algo que yo he visto en otros países Panamá tiene un modelo más enfocado en las distribuidoras donde las distribuidoras son un centro de acopio comercializan sus marcas y las llevan individualmente a los supermercados a diferencia que yo he visto en otros países donde las distribuidoras van a un centro de acopio del supermercado y del supermercado se despacha a la tienda y al consumidor final así que también otro potencial cliente son las distribuidoras que casi que son como el outsourcing de los supermercados ellos están manejando los SKUs están manejando los fechas de expiración las cantidades así que sin duda esto aplica a toda la digamos la línea conductora del consumidor final sí sí muy buen punto Emanuel sí ahí estamos viendo que bueno hay distribuidoras de todo tipo ¿no? hay distribuidoras tradicionales y hay distribuidoras más inteligentes ¿no? y es ahí donde va a ocurrir un poco también esas ventajas competitivas que las distribuidoras que adopten tecnologías que les permitan mejorar su ejecución al punto de venta y darle a estas grandes marcas sus resultados son las que pues van a ir ganando más terreno ¿no? entonces sí definitivamente ocurre eso en las distribuidoras en nuestro país se han hecho esfuerzos de centralización de productos en varias cadenas de hecho cuando yo estuve en el REI hubo esfuerzos de centralización de productos buscando precisamente esa mejora de que el producto esté más rápido en la estantería todo el mundo quiere que su producto esté más rápido en la estantería que se disminuyan los tiempos en que un producto pasa en un camión porque un producto en un camión no se vende el producto tiene que estar en la estantería para que se venda y si pasa unos días en una bodega luego pasa otros días en una bodega centralizada y luego llega a la bodega de atrás del súper para que lo ponga una persona en la estantería imagínate todos los tiempos que se pierden entonces yo creo que YC viene a ayudar también a que esa cadena se acelere esa cadena se acelere con el uso de inteligencia artificial se generen mejores pronósticos y al generarse mejores pronósticos de reposición de esa estantería definitivamente podemos empezar a mover la cadena más rápido e incluso pues el tan anhelado just in time que hemos visto pues desde hace muchos años que es wow literalmente tú quieres que el producto literalmente casi no pase tiempo de una bodega y vaya de que venga del barco vaya a la bodega y se ponga en la estantería y ya se venda y eso fluya ese es como como un arte así que yo pienso que en eso vamos a llegar con el AI eso vamos a llegar en algún momento no tengo duda de eso y lo que mencionabas del producto parado que no se vende yo lo vivía porque mi oficina quedaba muy cerca al rey de calle 50 yo veía todas las mañanas los carros las distribuidoras gastando diésel esperando que les tocara para poner su producto yo decía wow es un verdaderamente un tiempo perdido que pudiera ser aprovechado en algo mucho más productivo sí y mira que ayer estaba leyendo que se están bajando ya los precios de los tags de los de los de los tags de RFID porque es una de las tecnologías que en algún momento cuando bajen al nivel de que puedas incorporarle un código que le genere una una señal de radiofrecuencia a una máquina todos esos productos que entran a un súper tienen que ser contados físicamente por un humano llegó un camión de esos y eso es lo que hace demorado el sistema contar que de verdad me estás mandando 20 latas de tú ni alguien tiene que abrir pero si todos esos productos ya vienen de forma inteligente taggeados eso entra por un sistema y ya se cuenta automáticamente se quita el error humano y se quita ese tiempo que se pierde ahí y yo creo que vamos llegando a eso vamos llegando a eso y eso es lo que queremos en un futuro que con YC cuando tomes esa foto también cuente diga cuánto hay y haga todo con el RFID con la visión de inteligencia artificial con todo con una sola imagen sale todo sin duda sin duda que en esa dirección vamos Orlando muchas gracias excelente presentación gracias por impartir tus conocimientos le quiero dar las gracias a los participantes a todos los patrocinadores por este exitoso Tech Day virtual 2020 esperemos que el año que viene podamos por lo menos vernos las caras en persona claro bajo condiciones únicas y con distanciamiento social y todo lo demás nuevamente gracias a todos los patrocinadores de parte de la cámara de comercio la camarita número 6 todos los participantes los que hicieron preguntas y los panelistas gracias por su apoyo y que tengan una excelente tarde hasta luego chao Manuel gracias a todos y gracias por la invitación excelente evento gracias 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 gracias